La palabra es la diputada Carrió. Aguarde un minuto, diputada. En este lugar, vengo a acusar, como lo hago en forma reiterada, precisa, no en esta campaña electoral, sino ante mi primer denuncia, en octubre del 2003, en este recinto, cuando se le entregó los plenos poderes a debido, y acá adjunto el diario de sesiones, diciendo que con esto empezaba la matriz de saqueo de la Nación. Curiosamente, yo también recorrí más de 20 o 25 veces por la ruta a toda la Nación, no por aviones, no en autos lujosos, no en aviones privados, no en el tango 01, sino en los autos que disponíamos en la coalición cívica, y vi cada una de las rutas que no se hacía. Y vi la ruta de la muerte a Necochea, y vi que no se hizo la 8 y no se hizo la 5, y vi el desastre de la 6 provincial, pero que también estaba contratada. Solo se terminó Córdoba. Lo que vi en momentos del crecimiento del 10% es que no había camino desde los campos, ni para salir a la ruta, porque este era el pacto con Moyano, eliminar ferrocarriles, sustituirlos por camiones y destruir el asfalto que había en la Argentina. Me tocó el voto de Alza, que como bien lo dice el diputado De Vido, se mostró como la primera gran estatización de la Argentina. Y ahí escribí lo que se llama la matriz del patrimonialismo corrupto, que está publicado en un libro que se llama Educación y patrimonialismo corrupto, en el año 2006. ¿Es cierto que la empresa AISA estaba vaciada? Sí. ¿Es cierto que debía ser estatizada? Sí. ¿Es cierto que se estatizó? No. Se convirtió en una sociedad anónima. ¿Y a quién se mantuvo? Como seó a Carlos Bain, o como se llama Bain, el mismo que ahora está citado en las denuncias de Lavallato. ¿Por qué AISA es una de las primeras que hace la famosa obra de AISA en el Tigre? Ahí describí con Weber cómo iba a comenzar el patrimonialismo corrupto, estoy hablando del año 2006, y cómo esto era una pritatización a la inversa. En la época menemista para afuera, en la época kirchnerista para los propios grupos amigos de Kirchner. Esto se llama Estado y Sociedad de Weber, patrimonialismo corrupto. Yo reconozco, sí, al señor De Vido, la mayor obediencia debida al expresidente Kirchner. Bueno, fue el cajero, se lo dije en el año 2004, fui denunciada penalmente, los acusé a todos de estar involucrados en el asesinato de un capitán que me iba a dar las pruebas, se absuelta, el íntimo amigo del presidente Héctor Antonio, que iba siempre a Olivos y está en los registros de esa época, confesó en el juicio que en realidad se quedaron con las empresas. Ahí estaba mucha gente muy vinculada a Río Gallegos, que ya voy a recordar específicamente el nombre, Aspillaga, por ejemplo, que es con el que manejaba debido a todo el tema de la pesca. También es cierto que fue a las rutas que no se hicieron ni destruyeron vialidad nacional. También es cierto que entraron en energía y que ahora nosotros denunciamos cómo los negocios pasaron a energía en mediados del 2005 y está investigando en la justicia todo el gran negociado con camisa. Y sobre todo la creación de Enarsa, que cuando se votó Enarsa acá dije que esta es una inmobiliaria para cobrar coimas, que hoy se está investigando las coimas. También determinamos que Uberti había sido instalado en Venezuela para los negocios, tanto en materia de fideicomisos, negocios privados del presidente Kirchner con el presidente Chávez, que fue denunciado por el embajador Saduz hablando de la embajada paralela. Y ustedes saben, Saduz está libre, está espléndido. Está divino. Muy bien, pero está libre. Silencio, querida. Vos sos la socia de Ulloa, Igor, que era otro maligero de Quérdida. Diputada. Socio de Rudy Ulloa, Igor, maligero de Quérdida. Contrabandista de Santa Cruz, así que callate. Diputada. Muy bien, señor. Voy a continuar. Entonces, en el año 2008, por ejemplo, denunciamos sobreprecios de tres veces en cárceles. Debido llevó al entonces Ministro de Justicia, Rosati, Ministro del Presidente Kirchner, a querer firmar la licitación de cárceles. Y el señor Rosati, que es decente, peronita, decente de Santa Fe, renunció al cargo para no firmarle los sobreprecios al Ministro de Planificación, debido. Y Sergio Acevedo, gran amigo de la ex Presidente, que asumió como gobernador de Santa Cruz, se negó a pagar coimas, con lo cual se lo depuso de la gobernación de Santa Cruz, cuando estaba con Cristina sentado acá. Ese hombre es maestro, peronista, decente, que se negó a pagar las coimas que le exigía el Presidente Kirchner y el Ministro de Vida. Tercero. En el año 2008 presentamos la denuncia de la asociación ilícita con las áreas. Juego con Cristóbal López, Energía con Electroingeniería, todo el tema del lavado con Relats y compañía, la parte vial con el OCOVI, con UBERTY, los negocios en Venezuela, se dijo que llamen a los funcionarios de la AFIP y lo único que pedí es que no me cierran la causa, fue imputado. En esta causa hoy está procesada Cristina Kirchner y está procesado también Julio De Vido como partícipes de esa asociación ilícita en el juzgado de Orcolín. En el caso de ONCE, está claro que el sistema ferroviario fue un basamiento colosal donde no se nombra una persona muy amiga del señor De Vido que es Sergio Tasseli, que fue un escándalo primero con el San Martín pero que sigue al lado de De Vido, que es el de yazamientos carboníferos, carburíferos fiscales de allá de Santa Cruz, que es de Río Turbio, ese es Sergio Tasseli, íntimo amigo y socio de De Vido. Yo los he visto salir de la Avenida Libertadora, a mí nadie me contó. Yo los he visto salir de reuniones al presidente de la Corte, a Julio De Vido, a Jaime, a Sergio Gotti. Yo lo he visto al ministro De Vido bajar de las reuniones para el vaciamiento y la liberación de YPF en la calle San Martín porque me avisaba la gente cuando negociaba De Vido con el señor Bulguerone. Yo he visto las negociaciones que hicieron al punto que vaciaron YPF de una manera escandalosa. Y es cierto lo que dije el próximo Soboskisilov, porque en ese acuerdo de expropiación que yo denuncié penalmente como vaciamiento y defraudación, queda liberada Repsol, es decir, Brufau, de toda deuda con la empresa, de toda responsabilidad penal, de todo acto, de acuerdo a la firma, y le dieron 10.000 millones de dólares. Aparte, una empresa que hoy vaciada vale 5.000 millones de dólares. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Antes de todo este vaciamiento, entregaron todos los pozos petroleros que en el mundo tenía YPF. Después que la vaciaron, después que no sacaron, después que con Calucho la endeudaron y repartieron utilidades, es que es Kirchner, es Kirchner, porque una de las garantías es la propia Repsol con el retiro de las utilidades y la otra, señores, hay fondos de Santa Cruz en Luxemburgo, que es lo que está diciendo el hombre de mercado abierto, porque efectivamente Cafaro es quien manejó la plata. De modo tal que todas las privatizaciones que acá se hablaron fueron estatizaciones para hacer caja y negocios. hundieron a la Nación. Segundo, marco constitucional. Miren, la Constitución del 53 preveía un grave delito contra la Nación, que era entregar los poderes legislativos a una sola persona, una cláusula contra la dictadura. Artículo 29, los que concedan facultades extraordinarias serán considerados infames traidores a la patria. Muy bien. Con la Constitución del 94, a mí me tocó, personalmente, junto con Juan Picafiero y otro más, redactar la cláusula de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, pero también se incluyó a la corrupción como atentado al orden democrático. Es decir, que la Constitución Nacional no es solamente los que deleguen poderes o entreguen la Federación, es que la corrupción forma parte de un atentado al orden democrático cuando conlleva enriquecimiento ilícito que los califica como infames traidores a la patria. Y este título es político, es independiente de la norma penal. Yo acuso y pido la exclusión del señor debido por infame traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Y esa causal de indignidad, yo veo que hoy seguramente no llevemos a los dos tercios, pero saben, es un milagro para mí después de tantos años de las mayores delificaciones, de ser la única que fui al banquillo de los acusados, poder decirle esto acá. ¿Saben qué siento? Que todo tuvo sentido. Y cuando imputábamos a la corte menemista, yo recuerdo, porque en ese grupo estaba Sergio Acevedo y estaba Cristina, perdimos una votación también por la izquierda, ustedes saben, se retiró Zamora, estábamos, nos faltaban tres votos, ¿cómo se llamaba el presidente de Menem, el que es Riojano? No, Nazareno. Nos faltaban tres votos para los dos tercios. estando en contra del presidente de la República que se había dado vuelta con la baña por el tema de la famosa ley de derogación de la ley de subversión económica. ¿Y sabe qué hizo? Zamora se fue. Como también votó en contra esto, la obediencia de vida y el punto final. ¿Y sabe qué hacen ahora? tampoco están. Yo no sé. ¿Es un problema de impunidad? No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que cuando asumió Kirchner el mismo grupo, Talcahuano, nosotros, los que veníamos trabajando en conjunto de muchísimos años, porque a despecho de lo que muchos creen, yo he tenido una excelente relación con muchísima de la gente que al principio acompañó a Kirchner y que a los tres meses se había ido, que era el grupo Talcahuano. Un año después de no conseguir por esos tres votos la destitución por juicio por la acusación ante el Senado, llegó un día en que el presidente Kirchner, que tenía mayoría, dijo, vamos a hacer el juicio político a la Corte. Y yo me senté en esta banca y le haré el día del legislador arrepentido. ¿Qué quiero decir? Vi a los mismos legisladores que por orden de Dualde protegían a Nazareno votando la destitución de la Corte por el nuevo jefe Néstor Kirchner. Cuando cambian las mayorías parlamentarias, señor presidente, este es el primer paso. Que la sociedad sepa porque acá no hay gatopardismo, es blanco o negro. Acá hay protección y participación o hay limpieza del país. Y la culpa no es de cambiemos si es débil. La responsabilidad la tiene también aquella parte del pueblo de la nación que sabiendo que le roban votos a ladrones. Y de eso no me voy a hacer cargo. Muy bien. Pero estamos siendo investigados. A mí me hacen las denuncias falsas. La cosa es que yo investigame hasta el final, querido, que vos no podés explicar la entrega de YPF de un patrimonio nacional y le otorgaste inmunidad a los españoles. Diputado. Segundo y por último, señor presidente, pidiendo disculpas por el exceso de palabra, digo, debido ya fue, es bueno que en los procesos históricos primero se debele la verdad de quienes quieren limpiar y de quienes van a encubrir toda la vida y que cada nombre y apellido figure en todos los lugares y que sea la sociedad que decida si quiere la verdad o si quiere la impunidad. esto no es electoral para mí, ¿saben qué? Yo recé durante años que el corrupto, el más corrupto de la historia de este país llamado debido y Néstor Kirchner que Dios lo tenga en su gloria, yo esperaba este momento para denunciar este saqueo y gracias, gracias a Dios de darme esta oportunidad. Y por último, estoy orgullosa de que este bloque tenga a la diputada Loperato de la misma manera que quiero a Sandra Mendoza. ¿Saben una cosa? Había una época en la política en que padres de muchos diputados de acá eran peronistas de una sola palabra. Yo los conocí, yo los vi, yo los amé. Lamento que algunos de esos hijos, de esos tíos míos queridos, estén votando la protección de debido. lo lamento de corazón, de corazón. Nada más. Gracias, señora diputada.